Esperadísima parte final del debate que ha tenido Antonio Sarabia y Jaime Adún contra dos masistas, uno evista y el otro arcista. Última parte en la que además Jaime Adún se le ha batido solito durante largo tiempo contra los dos masistas y lo he hecho muy bien. De verdad es que le han sacado su madre a estos dos pobres jóvenes. Vean. Adelante Gabriel, dos minutos para dar el control a Hernán. Se me está acabando la batería. Adelante Gabriel. Gabriel. Primero me sorprendió cómo don Antonio Sarabia se las ingenió para seguir terminando de último en este debate. No sé si habrá sido premeditado, pero bueno, no pasa nada. Si quiere tener la última palabra, espero que en esta ocasión no me corte. Me encantó cómo el nivel del debate se redujo a hablar de los huevos de mi ley, como lo hizo el señor Jaime Adún. Espero no se moleste tampoco. Y también me encantó su lapsus linguis, cuando dijo algunos socios. Ay, perdón, digo algunos amigos economistas. Esa es la visión que tienen estos personajes liberales. Todo es socios, todo es dinero, todo es hacer plata. No importa los procesos de privatización, de capitalización que se tenga que hacer. Son sociedades, son socios, son amigos economistas que hay que repartirse este gran mal que es el Estado y todo lo público que tiene. Por otro lado, las confesiones también del señor Jaime Adún fueron geniales. Dijo, no, no se trata que el liberalismo va a haber monopolios, no se trata que en el liberalismo va a haber un incremento del IVA. Pero inmediatamente después, la defensa férrea a mi ley como salvador del mundo libre, ¿no? Y lamentablemente, inmediatamente después de esas confesiones nos dice, es que va a haber dolor. Tiene que haber dolor porque habrá dolor y vamos a meter a la economía en una terapia intensiva que tiene que haber dolor. Creo que en esas contradicciones encontramos cómo quieren engañar a la gente con ciertas ideas, pero pasado 10, 15 minutos te dicen, sí, pero vas a sufrir y la vas a pasar mal. Y no va a ser mi culpa, no va a ser culpa de los otros. Cuando nos hablan de la salud y la educación, entonces, que la salud y la educación se encarguen los curas, pues, con los latifundios, con sus empresas privadas. Y dejaremos, pues, que todo sea regulado por la mano invisible del Estado, ¿no? Ahora, cuando hablaban de ver las cosas en una justa dimensión, hablaban de mi ley, un personaje que heredó un Estado destruido, indicadores nefastos. Lo mismo heredó Evo Morales, y no se quejó, digamos, ¿no? Heredó un país destrozado por el neoliberalismo. Tuvimos indicadores fatales y grotescos de todos los organismos internacionales. Pero se tomó una decisión política, que no es solamente económica, es una decisión política de nacionalizar los hidrocarburos. Porque, ¿de qué te servía la gran bonanza que hablan? Bonanza económica. Si el empresario o el explotador, exportador de lo que incluso impusieron Gonzalo Sánchez de Lozada en boca de pozo, en boca de pozo los hidrocarburos, deja de ser del boliviano, deja de ser de Bolivia, porque ya pasan a instancias del privado, propiedad del privado, porque el privado es el que está explotando esto, ¿no? La decisión política fue revertir, pues, la renta por concepto de hidrocarburos. El 80% se lo llevaban los privados y el 20% quedaba en Bolivia. Esa decisión política de nacionalizar los hidrocarburos, que generó todo el modelo económico de redistribución de la riqueza, partió de una decisión política de revertir. El 80% se queda en el Estado boliviano y el 20% se va con las empresas. Y aún así siguieron teniendo ganancias, ¿no? Simplemente eso para no ahondar mucho más. Y espero que el señor Jaime Dunn no siga obsesionado con los huevos de mi ley. Gracias. Bueno, te cedo la palabra, querido Hernán, para la última pregunta. Lamentablemente, Antonio, ya no está con nosotros. O sea, que un poco va a ser dos contra uno. Así que, adelante, querido Hernán. Yo también me desconectaré, entonces, ¿no? Por equidad, igualdad. No, por favor, no te desconectes. La gente dice, por favor, dejálos debatir. Me dice, no, dejálos debatir. Le digo, sí. Pero es interesante que... Doble tiempo, doble tiempo. En este último, te cedo el micrófono, Hernán. Perfecto. Se ha hablado del empresario boliviano mucho. Se ha hablado de los dólares, de las exportaciones. Incluso se ha hablado de los libertarios. Y esto es muy interesante porque crean dos imágenes diferentes del empresario, que es el tema de la tercera pregunta. Se tiene la imagen de alguien perverso, por un lado, y por otra, de un tipo de héroe. Así que, yendo a la tercera pregunta. Cuando el presidente Luis Arce Catacora dice, atravesamos un periodo transitorio de iliquidez en dólares, por una contracción de las exportaciones. Luego dice, es culpa de la política. ¿Debemos pensar que es parte de la culpa, que parte de la culpa la tienen los empresarios capitalistas? Adelante, empezaremos con Roddy, Jaime, y acabamos con Gabriel, por favor. Ya, muy bien. En este sentido, de lo de los dólares. Bueno, y a mí me parece que, y bueno, lo dije al inicio, hay un desbalance en el sector externo. Me parece que ahí es claramente... A ver, yo tenía en realidad algunos datos que quería mostrarles, que era cuáles son los pasos que el gobierno ha ido desarrollando para poder generar liquidez en la economía, ¿no? Primero no olvidaremos que ya el 2003, el año pasado, se planteó una liberalización del encaje legal a los bancos comerciales, ¿no? Y, si mal no recuerdo, ahí se inyectó como 200 a 300 millones de dólares a la economía. Se intentó hacer una medida de shock, sacar dólares a la economía y que, bueno, eso haga un compense, digamos, a las presiones que estaba habiendo al tipo de cambio. Después también se inició y, bueno, planteó la venta directa de dólares, ¿no? A través del Banco Central y el Banco Unión a la población como tal. Y eso igual aceleró la pérdida de reservas que se tenía en el Banco Central. Y habría que ver. Para mí, el problema no va a ser tanto de que se puede inyectar mayor cantidad de dólares a la economía. Si bien se está pidiendo créditos en la Asamblea por un valor de 600 millones que están paralizados ahí, pues a mí me parece que eso no va a ser la solución porque ya el 2023 intentó hacer una medida de shock metiendo dólares a la economía para poder contrarrestar este tipo de, esta alza, esta presión al alza del tipo de cambio. Yo siento que hay un componente más estructural. Yo siento que al igual que dice Jaime Duhm, hay que tomar las medidas necesarias en este momento. Para nosotros es claro. Para nosotros, todo aquel que tiene el monopolio del comercio exterior, como es, al menos el tema financiero, la banca, como es también los exportadores, como es los cooperativistas con el tema del oro, también algo importante para las divisas y, bueno, para las reservas internacionales, pues yo creo que tiene que haber un mayor control del Estado. Lo que está pasando aquí es una ausencia de Estado. No está habiendo una política de control de divisas y todo el dinero y los dólares que se están generando por exportación se están quedando afuera. Y esto obviamente tiene que ver porque hay mayor incentivo afuera, dicen, ¿no? Hay mayores ganancias para estos dólares que pueden rendir más en el mercado externo y no tanto así en la economía nacional. Ahora, este tema de los incentivos, o sea, decirles, por favor, hermano, empresario, trae los dólares y demás. Yo lo decía claramente al inicio. El empresario cumple su rol. No es que sea bueno ni malo. Lo que pasa es que ellos entran al mercado a hacer dinero. No entran a ayudar a la gente, a ser madres teresas, ni mucho menos. Entonces, lo que se tiene que hacer y es la tarea del Estado es proteger la economía nacional de todos, independientemente de un pequeño grupo que puede tener el capital en sus manos y que si bien, ojo, el empresariado ha ganado muy bien en el gobierno de Evo Morales, eso nadie lo puede negar. Y en el gobierno de Luis Arce sigue haciéndolo. Hay una política clara. El modelo de desarrollo, al menos incluso el modelo económico, ha ido fortaleciendo harto el agropoder en Santa Cruz. Ha ido desarrollando industria nacional y ha ido garantizando niveles de utilidad en el sector privado, altísimos como nunca antes ni con el liberalismo o el neoliberalismo del 85 al 2005. Por eso es que también hay cierto apoyo de la parte empresarial. Lo que hay que hacer, porque como decimos no son buenos ni malos, es que hay que regular la economía. Y no en el sentido de eliminar a la empresa privada, sino en el sentido de poder estabilizar la economía porque el empresariado privado también vive pues de la economía nacional. Caso, muy por el contrario, algo peligroso que hizo Arce fue pactar un 10 puntos, un acuerdo de 10 puntos con el empresariado y ahí ha puesto en peligro, creo yo, este tema al liberar las exportaciones, los grupos de exportación ha puesto en peligro lo que es el abastecimiento del mercado interno. Por eso estamos viendo la presión inflacionaria en algunos productos, porque no solo es contrabando hacia afuera, digamos, de pollo, huevo al Perú o el tomate a la Argentina o el arroz al Brasil. Hay también exportación ahora legal, legal que está saliendo, se está incrementando porque se han liberado los grupos de exportación. Entonces, por mucho que tú quieras traer más dólares a la economía, eso no va a pasar porque hay un proceso de agio y especulación, los dólares están fuera y hay alguien que está ganando harto dinero con esto. Cuando el Estado era fuerte, no necesitaba hacer un control riguroso, pero ahora que tenemos un Estado débil por tema de ingresos, por el tema del gas que se han disminuido, necesitas mínimamente regular porque si no, el modelo no te va a funcionar. O el modelo, o controlas la economía o no la controlas, es así de sencillo. Yo comparto lo que decía Jaime en un inicio, las medidas que hay que tomar, ya sea del lado empresarial, como el proempresarial, o del lado de los trabajadores, como es el caso nuestro. Gracias. No sé, dice, bueno, Hernán me dice que no se escucha muy bien, pero bueno, adelante Jaime, tienes cinco minutos. Bueno, mira, primero quiero también aclarar algunas cosas con Gabriel, que decía que yo dije socios, que me equivocó, que me equivoqué y eso ya se volvió un problema para él. Ojo, que los socios más grandes en Bolivia en este momento son los socios políticos, masistas, CAMC, fondo indígena, que se han agarrado un montón de plata, y tú dices los privados que solo piensan en hacer plata. Ojo, nunca he visto políticos, y trabajo en muchos países del mundo, nunca he visto políticos tan preocupados por hacer plata como son justamente los masistas. Por el otro lado, hacerte notar una cosa cuando me decías que el dolor de la economía y no sé qué. Seamos claros y seamos serios en algo. La economía se está yendo un despeñadero. Hay dos formas de solucionar el problema. Uno es el tomar las medidas de cambio estructural de fondo, que significa reducir el gasto principalmente, o dejar la cosa como está aquí, que solo se vaya al despeñadero. El dolor va a ser mucho más fuerte si dejamos las cosas ignorando la realidad de los problemas que tiene la economía. Por el otro lado, tú muy orgulloso hablabas de que había que nacionalizar, porque hay que hacer esto, que el otro. Yo digo, vuelvo y repito, y lo digo en todos lados, la nacionalización es un acto inmoral, porque es quitar propiedad privada a alguien. Si es que no te gustaba la forma en que estaba en su momento, no tienes que ir de manera agresiva y quitar la propiedad privada a alguien por eso. Puedes negociar, puedes crear, si quieres, rearmar el tema fiscal, lo que tú quieras, pero no puedes ir a quitar la propiedad privada antes. La razón por la que se ha acabado el gas, entre comillas, porque el gas no se ha acabado, lo que se ha acabado es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica que se ha perdido en este país justamente por ese acto de nacionalizar y estar tan orgullosos de quitar la propiedad privada a alguien que viene a invertir en este país. Por eso es que los inversionistas hoy en día, incluyendo los bolivianos, porque se sienten amenazados por este estado donde no existe la seguridad jurídica, prefieren irse al Paraguay. Y una cosa, Rudy, que creo que tengo que aclararte, es muy importante. Es mentira eso que el liberal protege al empresario y que el empresario aquí y el empresario allá. Eso es mentira. El liberal no protege al empresario. Al que protege es al individuo. Busca por la libertad del individuo, no del empresario. No es lo mismo, por si acaso, y podemos discutir mucho sobre el tema, pero no te confundas sobre eso. El otro tema también que es bien importante, mira, en las medidas que ha tomado el gobierno y han fracasado. Bono a las remesas para traer dólares, fracaso. Compra preferencial a los exportadores, fracaso. Banco central vendiendo dólares, fracaso. La ley del oro era para comprar oro y fortalecer las reservas y hemos terminado vendiendo el oro y debilitando las reservas. Aprobación de créditos internacionales, fracaso. Emisión de bonos soberanos, fracaso. Emisión de bonos locales, si no fuera la gestora que le echa una mano, fracaso. ¿Qué te estoy tratando de decir con eso? El gobierno no da con nada. No funcionan sus medidas. ¿Por qué? Porque la falta de dólares, tienen que entender, el problema no es la falta de dólares. El problema es lo que causa la falta de dólares. Y lo que causa la falta de dólares, repito, y no me voy a cansar nunca a decir, es el extremo gasto que tenemos, el gasto público que se sale de control, el hecho de los déficits fiscales y el hecho que tenemos que tener claro quién se absorbe los dólares de este país. Es el gobierno. Con los 3 mil millones de importación, los 4 mil millones que quiere hacer de inversión pública. Y con esto termino. Por favor, no pidas más regulación. El gobierno se ha metido a regular la comisión de los bancos del 10%. Ya los dólares han terminado de desaparecer. El gobierno se ha metido a poner cupos a la exportación del oro y el oro ya no se exporta como se exportaba antes. Por favor, ahora tienes las Fuerzas Armadas luchando. Nuestras Fuerzas Armadas, más allá de ser una humillación, luchando contra los tomates y las caceritas. Y ¿sabes qué? Esa guerra la va a perder también el gobierno. Gracias. Hay dólares en la economía, pero Jaime, por si acaso, según tu argumentación, parecería que dijeras que no hay dólares. Hemos generado 13 mil millones de dólares y el sector empresariado privado con las exportaciones no tradicionales y el oro. Vamos a centrar en la reputación. Acabaremos con las exposiciones con Gabriel y ahí te doy paso, querido Rody, para que podamos reputar, pero no repetir. Adelante, adelante, Gabriel. Bueno, me sorprendió cómo se molestaban cuando les decíamos neoliberales, pero Antonio Sarabia nos decía caraduras, en vivo y en directo, ¿no? Creo que eso debería regular también, Carola, más regulaciones, por favor, para ese tipo de actitudes. Sí, no, no, no pasa nada. Para opinar, ese es, digamos, el objetivo de este programa, no tenemos regulaciones, no coartamos al individuo, más bien le damos libertad para que hable y se exprese. Pero no para que nos insulten, pues, Carola, ¿no? Eso sí. En ningún momento nos referimos peyorativamente a don Sarabia y don Dume y a nosotros. Tus invitados nos están insultando, tus comentaristas nos están insultando. La idea es que entre ustedes no haya falso y respeto y no hay. Lamentablemente no puedo controlar a la gente externamente, ¿no? Eso se da en cualquier... Yo solo te he llamado neosocialista o neocomunista y tú me has dicho que eso no es un insulto, hermano. O sea que... No, no, está bien, no pasa nada. Ok. De Sarabia estoy hablando, de Sarabia. Ok. Sí, bueno, seguimos. Respondiendo un poco a lo que decía otro comentarista, ¿no? Del programa Coco. Decía, la primera libertad que tenemos es nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de pensar y trabajar con nuestras ideas. Claro, pero en un sistema neoliberal o liberal esa capacidad termina siendo también explotada, termina siendo expropiada y termina siendo explotada o precarizada, ¿no? Tantos ejércitos de proletariado precarizado tenemos en el mundo, no solamente en Bolivia o en Latinoamérica y de cognitariado, gente que trabaja con sus ideas, ¿no? El trabajo físico también en situaciones de precarización laboral. Me llamaba mucho la atención cuando decían es que no se puede hacer empresa porque hay muchas regulaciones laborales. Los derechos laborales son conquistas históricas, no son inventos de un gobierno, no son inventos de Evo Morales, no son inventos de los comunistas, de los socialistas, son derechos por los cuales desde las luchas de Estados Unidos, pasando por Francia, Europa, continental, Latinoamérica, se han llegado a posicionar en el sentido común de las luchas sociales. Entonces, hablar de que un liberalismo, un neoliberalismo se siente afectado por los derechos laborales es para mí también demostrar la verdadera cara que tiene este movimiento, ¿no? Cuando hablan de que no habrá monopolios, no habrá incremento de deriva, también tenemos que hablar de los modelos contrastados en función a los grandes intereses también, ¿no? Tenemos que partir de un antagonismo de clase a la pregunta que realizaba Hernán. No todos somos iguales en la sociedad, ¿no? Ya en el Estado de la Revolución, el libro de Lenin nos decía algún momento se eliminará el Estado y quizás ahí llega también al sueño de los libertarios, ¿no? Eliminación del Estado, pero cuando ya no tengas pues diferentes clases sociales o no tengas clases que opriman a otras, en ese momento ya no servirá de nada el Estado porque el Estado también es el garante de la opresión de una clase sobre otra, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de empresarios que son buenos y son malos, no, no son malos en sí, no son buenos en sí. En realidad, tenemos que hablar de un posicionamiento de clase, de conciencia y de sentido de clase a partir de un reconocimiento histórico de los antagonismos de clase. Esclavistas, esclavos, siervos de la gleba, señores feudales, en tiempos más modernos, capitalistas o dueños de los medios de producción y por otro lado, gente que no tiene medios de producción y que tiene que vender solamente su fuerza laboral o en tiempos más modernos, su fuerza mental, cognitariado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ello, encontramos las relaciones de producción, las relaciones económicas y encontramos también la explotación. Hablar de un mundo utópico en el que la libertad individual va a brillar por sí sola y que nadie va a ser explotado por nadie y de paso no vas a tener ni siquiera defensa del Estado porque el Estado no debería regular ni tus derechos laborales ni que tengas una justa remuneración. Entonces, el salario mínimo se debería haber quedado nomás en 440 toda la vida y con eso contentamos al empresariado privado y listo, digamos, ¿no? Entonces, me causa un poco de extrañeza eso y cuando habla el señor Jaime Dunn de los fracasos de las políticas económicas recientes, comparto plenamente con lo que él dice, pero son fracasos únicamente y exclusivamente atribuibles a Luis Arce Catacora, que no es nada más que un neoliberal disfrazado de masista, por eso trabajó 38 años con los diferentes gobiernos de turno y lamentablemente tuvo que caer en el movimiento del socialismo y hay una autocrítica al propio movimiento del socialismo de tener, pues, un sistema de selección de nuestra militancia mucho más exquisito, basado también en lo que se hizo en el pasado, en el presente y las consecuencias las estamos viviendo ahora, ¿no? Pero no hablamos en ningún momento de fracasos de 14 años del gobierno de Evo Morales, no son fracasos de Evo, que el tomate esté caro en esta época, nada tiene que ver con los 14 años de Evo, que no tengamos dólares, nada tiene que ver con Evo, que los militares estén en las calles, eso lo puso de moda Janine Áñez, ¿no? Para la gente que no recuerda muy probablemente las dictaduras militares o no vio videos o no consultó con sus padres, la generación, si quieres, de millennials, centennials, conoció a los militares en las calles a partir de Janine Áñez, ¿no? A partir de Evo o a partir de este gobierno, que está tomando las mismas medidas, eso refuerza mucho más el hecho de que el régimen de Janine Áñez es la continuidad o el gobierno de Luis Arce Catacora es la continuidad del régimen de Janine Áñez, por eso van a rifar nuestros recursos naturales y los primeros en presentar sus cartas credenciales fueron los embajadores europeos de la Unión Europea, vaya coincidencia, cuando el 2019 pusieron en una mesa de negociación un estrolitio boliviano para que cualquier transnacional de capitales europeos pueda generar lo que tanto defienden el liberalismo y el neoliberalismo, la libre competencia, las inversiones privadas y demás, lo mismo hizo Choquehuanca recientemente reunido con el embajador británico y su visita a Estados Unidos, ¿no? Prácticamente les pidió inversiones en función al litio, lo que están haciendo los hijos de Luis Arce Catacora, entonces tenemos una clara identificación de la tipología de estos sujetos que solamente piensan en el incremento de su bolsillo y para ello necesitan reducir el estado a su más mínima expresión para que se pueda después privatizar, capitalizar y siempre terminen ganando los privados, el empresario, en detrimento de la clase media para abajo, ¿no? Simplemente eso. Gracias, querido Gabriel. Bueno, tenemos los tres minutos para refutar. José, adelante si quiere refutar algo, Roddy, Jaime o Gabriel. Adelante, Jaime. Sí, creo que me toca. A ver, mira, mira, Gabriel, es increíble cómo hablas que la libertad, que la igualdad, que la justicia, me imagino, detrás de todo eso, existen estos gobiernos. O sea, durante el gobierno de Evo Morales, yo le pregunto a la gente aquí, durante el gobierno de Evo Morales, ¿quién se sentía libre y protegido en este país? Persecución política. Si no eres parte del partido, no tienes trabajo. Si no, si no estás de acuerdo con el gobierno, te persiguen, pierdes tu trabajo, pierdes la oportunidad de crecer en este país. Eres un enemigo. O sea, ya me ha quedado claro qué significa neoliberalismo. Neoliberal es cualquiera que no está de acuerdo con los socialistas. Así de sencillo. Entonces, por eso ahora neoliberal se ha vuelto Arce Catacora, porque están en pelea con Evo. Ahora, ¿por qué están enfrentándose los dos? Ni siquiera se están enfrentando por el bien del país. Se están enfrentando por el poder. Se están enfrentando porque quieren tener acceso a todos esos recursos que tiene el Estado, que solo ha servido para crear trabajo a ellos mismos. Hay casi 600 mil empleados públicos. Por primera vez en la historia, y lo ha hecho el gobierno de Evo, ha dicho que para ser empleado público tienes que ser masista. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, todo un partido político que se ha agarrado el gobierno. Y ya sea Evo o ya sea Arce, la gente, por si acaso, no se siente más libre gracias al socialismo que han puesto en este país. Y la defensa de los trabajadores, si los trabajadores están, que se sienten tan oprimidos, lo que tú quieras, yo veo muchos trabajadores escapando países socialistas y no países capitalistas. Es más, los veo marchando hacia los países capitalistas buscando protección para poder trabajar de verdad de acuerdo a sus propios medios y a sus propias capacidades. y se sienten más libres. Por eso, no sé, de Venezuela los veo marchando hacia Estados Unidos. No veo que se desvíen hacia Bolivia o se quieran ir todos esos trabajadores a trabajar a Cuba. Y esas conquistas laborales que tú dices, Gabriel, tengamos mucho cuidado. Las conquistas laborales que tú tienes ni siquiera son conquistas lo que tienes en Bolivia. Lo que tú tienes es prebendalismo. Lo que tú tienes es le daré a los trabajadores lo que quieran para que me apoyen. Eso no se llama derecho, no se llama, por supuesto, de ninguna manera ningún tipo de conquista laboral. Son regalos que se están dando a costa de otros. ¿Cómo puede haber aumentos salariales donde ni siquiera el empresario privado participa? ¿Cómo se calcula esos aumentos salariales? Esas conquistas laborales de las cuales tú estás tan orgullosos han causado que durante el gobierno de Evo Morales la informalidad se vaya del 60% al 85%. ¿Dónde está la conquista laboral y dónde está el apoyo a los trabajadores? Si más bien las políticas laborales lo que han hecho es en realidad expulsar a los trabajadores de la formalidad hacia la informalidad. Gracias, Jaime. Bueno, no sé si Gabriel o Roddy quieren hacer algún comentario. Sí, precisamente sobre el tema de la informalidad me da mucha curiosidad. En realidad el liberalismo si bien te va a plantear la no intervención y la desregulación incluso de los derechos laborales no tiene la moral para hablar de informalidad porque sabemos muy bien que los liberales plantean y creen que el ser informal es igual a ser precario. Informalidad igual a la precariedad y eso no se da en casos como Bolivia. Hay muchos informales en Bolivia que no tienen un contrato no tienen no sé jubilación y demás pero que tienen tres, cuatro camiones ahí trabajando y que tienen mayor ingreso que tú, yo y todos los que estamos aquí en esta mesa. Por eso es que hay que ser claros aquí la informalidad basada en los conceptos de que no sé tienen que estar bajo una empresa que tenga NIT y demás habrá pues que analizar también cómo se da el empresariado o sea quién es el que no registra a los trabajadores el empresariado quién es el que no asegura a sus trabajadores quién es el que no firma un contrato es el empresario y muchos van a decir pero claro cómo el empresario va a querer asegurar va a querer ser formal si hay tanto Estado tanta regulación tantos impuestos y demás pero obviamente hablan de empresa hablan de que todos deberíamos ser emprendedores pero no se no se habla de los del monopolio que existe por parte de grupos de poder que concentran el capital son estos estos grupos los que prácticamente se benefician de la libertad es decir cuando cuando Jaime decía no se están tomando las medidas correctas las de shock y demás ahí hay que ser claros quién va a pagar los platos rotos no van a ser los empresarios el empresario no va a arriesgar ni siquiera los analistas van a ser los que van a pagar los platos rotos es el pueblo los de abajo los que sufren el ajuste el ajuste neoliberal que quiere venir con todo y obviamente aquí hay que yo siento que es sencilla el análisis hay un proceso de crisis en este momento que se ha abierto porque no hay mucha regulación por parte del estado y obviamente hay una disputa entre libertarios o entre izquierdistas quién hace un análisis y quién dice cómo se debe salir de la crisis obviamente a todos nuestros oyentes yo les digo compañeros está bien defiendan sus ideas hay que hay que nutrirnos de todas estas corrientes yo aprendo mucho al debatir y leer también los escritos de Jaime y demás pero creo que no solo hay una salida no solo es que es la que te lo ven en los medios de comunicación tenemos igual países como Suiza Noruega Dinamarca no son países libertarios como lo plantea la Argentina son países socialdemocracias donde existe la regulación existe también la libre iniciativa pero esto está en la medida de lo que puede decirse una equidad o lo que puede garantizarse no como los extremos que nos están planteando ahora por eso es que yo digo aquí el tema de la informalidad es un falso debate el estado como tal tiene el seguro universal de salud eso no se no necesita ser ni trabajador tú pues si te registras el ministerio de trabajo te defiende los derechos tengas contrato sea verbal sea escrito y demás hay una legislación laboral amparada pero lo que si se ve es que claramente siempre es un discurso del lado del liberalismo de que los países son altamente informales eso ha sido un rasgo tanto en el neoliberalismo y también en los 14 años del gobierno de Evo Morales y también lo es ahora con Luis Arce porque es un tema estructural el capitalismo no te puede garantizar derechos a los trabajadores es hablar de informalidad es hablar de la inviabilidad del capitalismo para poder defender y garantizar los derechos laborales a los trabajadores y no solo es que hay un trabajo informal también hay empresas informales hay empresarios que ganan dinero no pagan impuestos es un tema más complejo y no es solo el monopolio como quiere hacerlo ver Jaime del socialismo del siglo XXI o de la izquierda vemos que los países más precarizados y lo decíamos incluso con niveles de indigencia Argentina que está sufriendo un ajuste vemos lo de Ecuador lo que ha pasado cuando entró Lenín Moreno Lazo y demás como ha habido los procesos de concentración de riqueza e incremento de la pobreza pero eso yo llamo a la reflexión no hay una sola vía una sola salida sino hay varias alternativas y eso es a lo que tenemos todos que apuntar y ver cuál es el camino para países como Bolivia puedan salir de la crisis cuando nos hablan de libertad basada en la propiedad Jaime nos decía no es la libertad del empresario es del individuo pero ojo compañeros ojo compañeros individuos que nos están viendo es el individuo con capital es el individuo con dinero para él sí hay la libertad no para el individuo que apenas está forjando para el joven individuo que está entrando al mercado laboral sin experiencia ni nada si quieren te pueden votar ahí para los desregulacionistas puedes entrar a trabajar y te van a decir al día siguiente chao o te pueden precarizar tu trabajo entonces la libertad y la desregulación solo es para los individuos que tienen capital ellos son los que se van a beneficiar no son todos la libertad es un discurso individualista de una pequeña casta no es de toda la población no es un discurso colectivo gracias adelante Jaime mira mira Rodi aclaremos dos cosas también y empezaré por lo final dices que los jóvenes que para que consigan trabajo y los jóvenes que no van a conseguir trabajo desde que está el gobierno del MAS el 2006 los jóvenes tienen cada vez menos posibilidades de tener trabajo y especialmente las mujeres jóvenes ¿sabes por qué? por esos llamados derechos laborales y por ese salario mínimo tan alto que hace de que la gente joven no pueda ingresar a la fuerza laboral formal porque el salario mínimo está tan alto que impide que la gente joven pueda entrar a tener trabajo recuerda y debería saber esto ¿no? y te voy a decir recuerda porque me imagino que lo has estudiado cuando se ha implantado por primera vez un salario mínimo en el mundo ha sido justamente con los fogoneros en Mississippi en los Estados Unidos justamente como una medida para evitar que la gente de color le quite trabajo a los blancos ponían un nivel de salario mínimo alto a propósito para que la gente de color no acceda a tener trabajo y se le dé solamente a la gente blanca que tenía mejor educación y mejor capacidad de poder realizar ciertas funciones el trabajo mínimo perdón el salario mínimo siempre se ha utilizado como un un mecanismo para separar justamente a los trabajadores unos de otros has mencionado algo que que tengo que estar forzado y estoy forzado a responder dices hablas de Suecia de Noruega la social democracia por favor querido Rodi te has quedado detrás de los ochentas estos países en los años noventas justamente cuando estaban en situaciones económicas tremendas con inflación con alta alto desempleo y poca inversión era porque eran socialdemócratas y en los noventas han hecho reformas liberales si tú ves hoy en día la clasificación de los países más libres ahí vas a encontrar justamente tú has mencionado Suecia Dinamarca Noruega están entre los 10 países más libres del mundo y sabes por qué porque han implantado medidas de derechos de propiedad integridad gubernamental eficacia judicial lo que significa seguridad jurídica libertad laboral libertad de comercio libertad de inversión libertad financiera por eso es que esos países son tan exitosos que están y están en la lista de los 10 países más libres del mundo entonces no sé cómo tú agarras y dices no son socialdemócratas y no 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 te has olvidado que ha habido ese cambio querido Roddy y creo que es bien importante que te saques de la cabeza eso de que los países nórdicos Suecia Noruega son países socialistas o socialdemócratas son los países más libres más capitalistas que hay en el planeta tierra gracias Jaime bueno no sé si alguien más quiere refutar de ahí les doy un minuto para que cierre cada uno y le paso la aposta a Hernán adelante Gabriel bueno ya que gusta tanto hablar de Estados Unidos tenemos que hablar de los grandes capitalistas norteamericanos Morgan Ford por ejemplo verdaderos capitalistas empresarios si quieres con relación a la pregunta de Hernán patriotas participaron en la segunda guerra mundial generaron industria bélica norteamericana que fue el motor impulsador de la inversión pública ya en Estados Unidos porque hubiera que crear una gigantesca empresa maquinaria de guerra y ahí se pues generaron trabajos para múltiples norteamericanos muy diferente pues a los capitalistas que tenemos o que tuvimos en Bolivia en la guerra del pacífico que hicieron se aliaron con Chile en la guerra del chaco lo propio no aportaron ni invirtieron en nada entonces hay una profunda diferenciación entre un empresario si quieres capitalista patriota y un empresario capitalista boliviano liberal que ni siquiera vive en Bolivia que ni siquiera deja dólares en Bolivia que prefiere dejar sus dólares en paraísos fiscales o en otro lado que tampoco aporta en nada a la economía boliviana más que planteamiento de ideas que ya pasaron el pasado siglo ¿no? encontramos que los estados que han sido más fuertes por ejemplo en la última pandemia los estados si se quiere proteccionistas han sido los que han resistido mejor la pandemia obviamente porque no tenían todo su sistema sanitario de salubridad privatizado y tenían que rogar por salud ¿no? tenían la fuerza estatal para ellos para ellos administrar ese sistema sanitario lo mismo con relación a la economía ¿cuál ha sido el mejor presidente de Estados Unidos en los últimos tiempos? muchos norteamericanos te dirán Donald Trump ¿por qué Donald Trump? porque era justamente proteccionista de su economía no tenía este pensamiento liberal de liberalismo de dejar hacer dejar pasar que todo siga que todo fluya y que acá sigan ganando los poderosos los grandes capitalistas que no invierten en nada su modelo era altamente proteccionista y por eso fue el presidente si quieres más exitoso a nivel de la percepción del pueblo norteamericano ¿no? pensaba fundamentalmente en su país cosa que no pasa con libertarios o neoliberales que están pensando más en otra cosa en cómo tener rédito económico a costa de que solucionar los problemas del país y no vivirían acá ¿no? ahora cuando hablaban de los indicadores de los países más libres evidentemente comparto plenamente con don Jaime ¿no? pero hay que decir también completa la historia ¿no? no son o no han alcanzado los indicadores de los países más libres gracias a partidos liberales o partidos libertarios ¿no? tampoco hay que ser así irresponsables y me sorprende el nivel de paternalismo con el que el señor Jaime nos quiere tratar acá a Rodi a mi persona como los los comentarios no son regulados como nos insultan a cada momento y pasan los comentarios en vivo como el señor Sararia también se ofende cuando le decimos liberal o neoliberal pero él nos dice caraduras creo que estas quejas válidas me hacen reflexionar con relación a estos espacios bueno entiendo tu postura querido Gabriel pero tú sabes que estás en un espacio liberal ¿no? estás en un espacio de gente liberal yo estoy segura que si estuvieran los liberales en un espacio impulsado por parte de digamos gente afín a la ideología que profesan sería exactamente lo mismo ¿no? no creo que Antonio no es por disculparlo lo haya dicho en términos ofensivos no creo que él generalmente nunca hace una falacia dominem jamás ¿no? entonces obviamente no creo que sea bueno que tengas esa mirada desde tan joven diciendo de que no crees que estos espacios más bien estos espacios son los que generan debate y generan libertad porque es la libertad de cada individuo poder disentir y pensar ¿no? como lo hemos hecho la anterior vez porque estaba viendo yo lo de los impuestos igual ha habido harto hate ¿no? el tema es la sensibilidad que uno pueda tener pero yo creo que estos espacios forman hay mucha gente que ha entrado también a apoyarlos hay otra gente que va a entrar obviamente es un espacio liberal libertario donde va a entrar más gente afín al liberalismo ¿no? entonces no se puede controlar lamentablemente es un tema de redes yo como liberal que soy no puedo coartar a las personas irlas eliminando y bueno solamente para llevar un poquito la reflexión el debate que yo creo que si nosotros estuviéramos en el otro escenario sería quizás incluso más más fuerte y más agresivo porque lo hemos vivido en varios espacios donde generalmente lo ha manejado ya sea la izquierda o gente afín al masismo entonces yo creo que es una manera de avanzar y además de madurar nuestras ideas y poder avanzar porque al final de todo esto sale una riqueza que ha sido el debate y un debate sano que ha sido entre ustedes y eso a mí me agrada y me agrada y les agradezco a ti y a Rodi que hayan aceptado en un espacio liberal siempre yo reconozco la valentía de los de los oponentes entonces es un poco a modo de defensa por mi espacio por mi programa que creo que vale la pena que lo subrayemos aquí prima la libertad y la libertad de opinión bueno no sé si alguien más quiere hacer algún algún comentario dar alguna reputación más os vamos con el cierre cada uno que tenga un minuto y medio para cerrar y les doy a adelante si quiere alguien más reputar o no sé como ustedes gusten creo que podríamos ir al cierre por mi parte perfecto entonces empezaremos empezó primero tú Gabriel has empezado no es cierto entonces tú acabarías no empecé yo empezaste tú Gabriel ¿no ve? no empecé yo Rodi empezó Rodi empezó entonces empezaremos ahora contigo luego vamos con Jaime y acabamos con Rodi ¿les parece? cortito por favor para que no se alargue mucho más adelante adelante Gabriel bueno yo simplemente agradecer la invitación que realizaste Carola si una segunda vez que estamos participando en tu programa ha sido un gusto haber contrastado ideas haber compartido con don Jaime con don Antonio Sarabia con Rodi que ya lo conocía de otro espacio sin lugar a dudas contrastamos ideas de eso nadie se ha corrido digamos o excusado pero el ambiente como tal creo que debiera haber sido un poco más si sabíamos que estábamos en un espacio así más equitativo con relación a la regulación de comentarios que se puede hacer porque han dejado pasar incluso comentarios ofensivos y tampoco se le ha llamado la atención a Sarabia pero no pasa nada yo me quedo feliz contento de haber podido compartir en este espacio con ustedes y serán una próxima ocasión ha sido muy entretenido muy enriquecedor y nos encontraremos seguramente en futuros espacios un tanto más neutrales un abrazo adelante Jaime bueno decir un par de cosas primero estábamos invitados para hablar sobre la economía y la falta de dólares y valga la aclaración que lamentablemente también lamentablemente ustedes Roddy y Gabriel han desviado el tema se ha ido por mi ley hemos dado toda una vuelta hemos terminado después con Donald Trump no sé a qué venía el tema ese pero creo que lo que debe tener claro la gente y la gente que nos está viendo y escuchando y repito el problema no es la falta de dólares es lo que causa la falta de dólares y lo que causa la falta de dólares es la forma que este modelo económico social comunitario productivo está manejando la economía gastando absolutamente todo y endeudándonos no solo a nosotros sino a las futuras generaciones y para terminar por supuesto un agradecimiento tanto a ti Carola a Hernán a vida vida y libertad y por supuesto a Gabriel y a Roddy ha sido un gusto participar de este debate y si en mi caso yo les voy a pedir tanto a Roddy y a Gabriel por favor invítenme a espacios que no son liberales yo encantadísimo voy a ir ahí y me pueden insultar todo lo que quieran porque mis principios liberales los tengo tan fuertes tan sólidos que cualquier insulto a mí simplemente no me molesta gracias adelante querido Roddy si de igual forma bueno yo para despedirnos a todos si es sentido el espacio los haters y demás pero entendemos el espacio donde estamos además que siempre hay que elevar el debate yo siento que ha habido un buen nivel pese a que como dice Jaime también nos hemos movido un poco tal vez no respetando lo de las preguntas es muy diferente escribir papers o tratar de discutir o mantener un debate con artículos que en un debate como tal aquí cada quien agarra su posición y eso es lo lindo lo hermoso yo creo esperemos que hayan podido aprender algo de mí de Jaime los que nos están viendo de todos los que están acá y bueno los insultos ante falta siempre de argumentos se recurre al insulto entonces eso hay que tomarlo de cómo viene más bien los comentarios si hubieran profundos de lo de los dólares he leído algunos comentarios interesantes que se debería hacer y más son esos los rescatables del espacio creo yo para cerrar yo les dejaría con una breve reflexión a mí también me dijeron aparte de los dólares que íbamos a ver si es que era lo de la UDP si es que Bolivia se estaba yendo otra vez hacia la UDP y saqué unos cuatro datos que se los dejo para finalizar en cuanto al PIB con la UDP teníamos menos 4,5 con el actual gobierno el 2021 se ha llegado a 3,48 e incluso en la época de Evo Morales el crecimiento del PIB ha sido el más alto de la historia de 6,8 y el 2019 donde se ha intentado meter todas esas ideas liberales hemos estado en un decrecimiento del PIB de menos 8% el tipo de cambio se ha mantenido 6,96 con la UDP se descontroló el desempleo también alto con años el 2019 con la libertad de por medio 12% de desempleo para el 2021 4,6 con Luis Arce o el gobierno o el modelo económico social productivo con la UDP teníamos 127 veces más el sector más rico ganaba más que el pobre la desigualdad del índice de Gini el 2019 teníamos 27 veces más con Áñez el 2021 se ha reducido a 20 veces el índice de desigualdad de lo que gana el sector más rico del pobre entonces estamos ante un modelo creo yo más equitativo si bien gasta como dice Jaime Dunn pero la igualdad o la equidad cuesta yo les digo a ustedes compañeros muchas gracias por habernos invitado hay que seguir fortaleciendo estos espacios fiel a mis convicciones también es un espacio en el cual me permite reafirmarme a mí dentro de mis convicciones y eso yo también les agradezco mucho a ustedes y esperemos verlos en un siguiente debate obviamente y yo también lo planteo en un espacio un poquito más neutral pero ahí estaremos siempre también que nos invite gracias muchas gracias Roddy adelante Hernán te cedo el micrófono para cerrar el programa bueno creo que ha sido un debate muy interesante el objetivo se ha cumplido lo que queríamos era tener visiones diferentes encontrar puntos de vista diferentes generar controversia y sobre todo pensamiento crítico en quienes nos están viendo quienes están escuchando nuevas ideas están involucrándose en lo que es este tema tan difícil de la crisis es verdad que se ha salido de los de los puntos de la línea en la que íbamos es verdad que no se ha seguido muy 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 a detalle lo que estamos lo que estábamos preguntando pero el objetivo es eso el general pensamiento crítico se fue Gabriel hubiera querido que se quede creo que pese a que se le ha dado un espacio para que pueda decir todas sus opiniones lo cuestiona desde un desde un huequito en vez de tener una mirada más amplia aquí ha podido debatir ha podido decir lo que piensa se ha salido también de los temas como él como él lo veía mejor pero ha tenido la oportunidad de hacerlo de decir qué es lo que queríamos y bueno las preguntas y los comentarios que salían no es uno no tiene mucha opción de estar controlando lo que la gente piensa y el objetivo es precisamente decir lo que uno piensa decir las ideas porque donde mueren las ideas no mueren las personas gracias a todos y aprecio que hayan estado con nosotros bueno igual yo agradecerles a mis cuatro panelistas pese que Antonio se salió un poco antes agradecerle a Gabriel por más que se haya salido un poco molesto pero bueno son los espacios de debate siempre vas a recibir hate de algún lado de otro lado pero hay que tener la suficiente madurez para llevar a un debate y llegar hasta el final yo te agradezco Roddy por haber estado en este espacio Jaime mil gracias les mando un abrazo grande y bueno seguramente ya la siguiente semana vamos a estar también con nuevos temas y esperemos estar con nuevos debates y bueno aquí yo feliz de haber tenido un co-conductor de lujo como Hernán Hernán Caballero que le agradezco él ha formulado las preguntas él ha hecho en realidad la escaleta del programa el día de hoy y bueno agradecerle también a Ernesto que está detrás de cámaras y a todas las personas que nos han sintonizado un abrazo hasta el próximo jueves que descansen dos horas un abrazo hasta la siguiente y lo digo jóvenes así muy despectivamente porque evidentemente son ya bastante mayores pero aún así se han comportado como guaguas o sea de verdad les digo ellos han llamado en anteriores partes los viejos libertarios o los viejos neoliberales algo así a Jaime Duña entonces Arabia que primero yo creo que tendrían que tener un poquito más de respeto considerando el sistema patético que nos han dejado estos dos a través de no sé a través de las leyes que se han impuesto pero no es que esto no es verdadero socialismo hermanos no 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 esto esto tampoco esto ha fallado hermano es neoliberalismo eso hermanos así que nada hay muy poco que agregar después de la paliza que les han metido así que espero que de verdad luego de esta última parte ya hayan seguido a Carola en sus redes recuerden que el debate completo por si quieren ver a las dos horas y pico que dura el debate está en su página de Facebook que es vida y libertad con Carola Antezana si no me equivoco sigan a Jaime Duña en la mayoría de sus redes de verdad es que es un crack el hombre Antonio Sarabi además está cada vez más fuerte en las redes por un lado pero además de eso recuerden que es un personaje con cada vez más representatividad en la sociedad boliviana lo que de verdad me parece muy importante para esta batalla cultural que estamos librando todos síganme a mí también si quieren tienen todas mis redes aquí abajo por si quieren seguirme son todas estas de acá siguen a Gabriel y al otro que ni me acuerdo que se llaman por no sé si quieren reírse un ratito porque de verdad hay que promocionar a todos aquí aquí no se salva nadie y nada palizón de verdad palizón el que les han metido además de eso por si acaso tengo ya otro debate en el que ha participado Jaime Dunn ya que les gusta bastante los debates con personajes de la política en el que Vicente Cuellar y Jaime Dunn han debatido acerca de un montón de cosas liberales porque el señor se echó la más liberal y no sé qué y viva la libertad carajo pero vamos a ver qué tal liberales ahora vamos a chequear vamos a chequear nada de verdad muchas gracias por suscribirse por ver los videos de verdad gracias por toda la que le han dado a la parte 1 ha sido una locura suscríbanse síganme en todas mis redes y si no me agarran nos vemos la próxima guapos chao la línea de que tú nos avasalles libertad es lo que el pueblo pide mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen el sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado solamente han sido calculados